Respira y sueña, verdes, montaña, cielo de estrellas, color esperanza, las aves, el río, los bosques, el agua, siempre hay una razón, ponle el corazón, Cora, corazón, Cora, corazón, Cora Antioquia. Empiezan las celebraciones navideñas y con ello también lamentablemente el uso de la pólvora, nosotros desde Cora Antioquia queremos hacer un llamado, una invitación a toda la comunidad para que celebremos en paz, en armonía con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero por supuesto también con la naturaleza. Paremos ya, cuando quemas pólvora los animales silvestres sufren, se asustan y hasta pueden morir, las explosiones y las luces generadas por la pirotecnia generan grandes repercusiones en ellos, las aves, los murciélagos, las ardillas, las arigüeyas, los zorros y otras especies de nuestro territorio se ven gravemente afectadas. El estallido de un volador, una papeleta y la iluminación antinatural es más que eso, es estrés, ansiedad y pánico, lo que puede generar infartos, abortos espontáneos, desorientación y abandono de crías. La pólvora provoca que los animales huyan y en su carrera choquen contra cables de energía eléctrica y edificaciones o sean fácilmente atropellados en las vías, además de hacerlos más vulnerables ante posibles predadores. Todos sabemos la afectación que le genera el uso de la pólvora a nuestros animales domésticos. Vemos a nuestras mascotas nerviosas, las vemos jadeando. Ahora, pensemos en qué es lo que le causa la pólvora a la fauna silvestre. Las aves, por los fuertes estruendos, pueden abandonar los nidos y estos pichones ya no poderse criar. Muchos otros animales que son nocturnos pueden verse asustados por las luces o por los fuertes sonidos y salir a las calles y ser atropellados. Disfrutemos en familia las fiestas de fin de año. Paremos ya estas prácticas que ponen en riesgo nuestra biodiversidad. Vivamos una Navidad en paz y en armonía con la naturaleza. Que la temporada navideña no sea una pesadilla para la fauna silvestre y doméstica. No olvidemos que la pólvora, por el proceso de combustión, también genera contaminantes al medio ambiente. Podemos contaminar nuestros suelos, podemos contaminar las aguas. Todo esto, en el fondo, afecta a la biodiversidad. Así que en esta temporada de sembrina, invitamos a todos a que compartan con su familia y que paremos ya el uso de la pólvora. En esta temporada de sembrina y en los días festivos de enero, también se presenta el tráfico de fauna silvestre en las carreteras. Además, denuncia en las líneas de la Policía Colombia esta actividad ilícita que pone en peligro la riqueza natural de nuestra región. Y es que es muy importante que comprendamos que los animales silvestres no son mascotas y que, al comprarlos, además de cometer un delito, se incentiva el tráfico de los mismos. Además, gran parte de estos individuos mueren en el traslado, en el cautiverio o al ser abandonados sin posibilidad de retornar a su hábitat. Los animales silvestres en cautiverio, por otro lado, pueden tener un comportamiento agresivo, pues al ser extraídos de su entorno natural, tratarán de defenderse. Además, presentarán afecciones que difícilmente podrás controlar, pues, entre otras cosas, son portadores naturales de enfermedades que pueden transmitir a humanos y a la fauna doméstica. Un animal que ha sido víctima de tráfico ilegal puede tener diferentes destinos. Uno, puede ser que muera durante el proceso entre la extracción de su hábitat y la venta. Dos, puede ser que sobreviva un tiempo, pero va a desarrollar unas enfermedades de orden nutricional y comportamental. Dependiendo del tiempo que ha estado en cautiverio, es posible que ingrese a un proceso de rehabilitación y posterior liberación, pero hay que mencionar que este porcentaje realmente no es muy alto. Generalmente, desarrollan unas enfermedades crónicas durante su cautiverio inadecuado. En un esfuerzo continuo por proteger la biodiversidad, Corantioquia logró, durante este cuatrenio, declarar 94 áreas libres de fauna silvestre en cautiverio en diferentes municipios de nuestra jurisdicción. Asimismo, liberamos 6.514 individuos y se asistió a las autoridades en operativos para prevenir el tráfico ilegal de fauna silvestre. Ponle el corazón y ayúdanos a compartir este mensaje. ¡Paremos ya el tráfico ilegal de fauna silvestre! Corantioquia, con el corazón